Con la finalidad de transparentar la elección, iniciaron a partir de las 8 horas de este miércoles en el V Distrito del Instituto Nacional Electoral, a cargo de Everardo Demetrio Pérez Gutiérrez, con la presencia del Consejo y los representantes de partidos, el abrir paquetes en un total de 253 que por errores aritméticos, enllenado de actas, falta de datos o por hojas de escrutinio que quedaron dentro de las urnas. Con esto dan lugar al cumplimiento al artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.